Hola, soy Fernando Gómez en Semiagro Tedeatea. En esta secuencia estamos en el mercado mayorista de Santa Anita para informarles cuáles son las tendencias de precios en estas semanas. El tomate se ha mantenido a precios muy buenos las dos últimas semanas, entre 70, 80 hasta 100 soles la caja de primera. Hoy día nos dicen que estaría alrededor de 80, 85 soles la caja. Los mejores tomates son el famoso, ya famoso tomate megalotón, que en estas condiciones de calor está produciendo, pero qué bárbaro, ¿no? Y es muy apreciado en el mercado porque es un tomate duro, es un tomate grande, es un tomate de buen brillo y con altísimo rendimiento. Los pimientos esta semana se venden en la caja alrededor de 40, 45 soles. Es un precio bueno, es un precio bueno. En estos momentos hay buenas cosechas, sobre todo las personas que utilizan F1. Recomendamos siempre usar F1, los rendimientos son mayores, la presencia de virus en el campo disminuye, versus aquellos que sirvan F2. Estamos en la sección de cebollas, hoy día solo han entrado 80, 83 camiones, es poco, los puestos están vacíos, sabemos de que hay buena jalada hacia el norte, se está vendiendo bastante cebolla en la frontera con el Ecuador y hoy día esperamos de que suba el precio de la cebolla. Las cebollas en este momento no tienen buen tamaño, como podemos ver aquí en este camión, es una cebolla de tamaño regular. Las mejores cebollas, que son las más grandes, se venden en 2 soles 40, 2 soles 50, pero hoy día se piensa que va a subir, hoy día sube el precio de la cebolla, lo cual es muy bueno para nuestros agricultores. Creo que esto nos pone también a nosotros muy contentos, porque recuerdan los webinar que hicimos allá por los meses de septiembre, octubre, dijimos que había que sembrar cebolla, puesto que se veían condiciones para un precio alcio. ¿Qué es lo que pensamos de aquí en adelante? Hay que tener cuidado, en las últimas semanas ha habido una siembra muy importante de cebolla, muy importante, y yo pienso de que a partir del mes de junio, julio, habrían precios no tan buenos, habrían precios no tan buenos, pero para las siguientes semanas pensamos de que se va a sostener. Este es un año, desde mi punto de vista, súper bueno. El año pasado fue extraordinario, porque la cebolla llegó a valer 7 soles el kilo, este año con 2 soles 50, 2 soles 40, en esa época es un súper precio. Así que tenemos que recordar estos dos años, puesto que ya son dos años seguidos en que la cebolla tiene muy buenos precios. Y también, como habíamos pronosticado, el precio del ajo está imparable. Probablemente otro récord histórico, los ajos súper grandes, buenos, que llegan a 17 soles el kilo, señores, 17 soles el kilo. Correcto, los ajos normales están entre 12 a 14, y el ajo más pequeño, lo más chiquito, 10 soles el kilo. Esto es algo espectacular, rarísimo, que está generando algunas cosas, ¿no? Hay la amenaza del ingreso de ajo de contrabando, esperemos de que no se vaya a dar así. Pensamos de que el ajo este año va a ser todo el año muy bueno. Y bueno, por último, queríamos comentarles, ya les habíamos anunciado que estamos con los productos biológicos, y aquí tenemos dos súper productos seleccionados. Uno es este chitín, que es un mejorador de suelo, señores, esto se aplica en polvo al suelo, y esto hace de que aumentar la población de los benéficos, y los benéficos hacen de que vayan desapareciendo, sobre todo, nemato y fusarium. Una cosa maravillosa, yo diría hasta milagroso. Y otro producto que también queremos conversar hoy día con ustedes es Sistium K. Esto son algas marinas, pero no es la alga que todos tienen, esta alga es la Macrocystis pirífera, ¿correcto? Tenemos súper resultados con estos dos, y esa combinación a mí, hasta el momento, me parece que es maravillosa, porque les va a permitir de que sus raíces crezcan mejor, y con ello tener mejores plantas, más cosechas, y las algas lo que hacen es estimular una planta que está sana para que produzca mejor. Pidan sus muestras, hagan sus pedidos. Si te gustó esta información, danos like, estaremos todos los meses acompañándote desde el mercado. Soy Fernando Gómez de Semiagro Binatural. Soy Fernando Gómez de Semiagro Binatural.